Bueno, como ya sabéis, el tema de la elección de Bilbao como sede de la Eurocopa para el año 2020 está en boca de todo el mundo estos últimos días y algunos intentan centrar el tema en términos macroeconómicos, pero la realidad es que la elección de Bilbao o no y quién juegue o no en San Mamés es un tema con un trasfondo político importante. Por nuestra parte queremos que quede bien claro, nosotros desde luego estamos de acuerdo con que Bilbao sea sede de la Eurocopa en el año 2020 y lo repito, estamos de acuerdo que Bilbao sea sede de la Eurocopa en el año 2020, pero al margen de la oportunidad que pueda resultar para Bilbao la celebración de un evento de estas dimensiones, lo que creemos es que sobre todo tenemos una gran oportunidad, una oportunidad histórica para empezar a trabajar desde hoy y entre todos que en esos partidos que se van a celebrar, en el caso de que Bilbao fuera elegida como sede de la Eurocopa, que en esos partidos la Euskal Selexio juegue de manera oficial en representación de este país. Y creemos que este no es solo un deseo nuestro, creemos que es un deseo mayoritario y que necesita del impulso político necesario. Por eso nosotros ya sabéis que este tema se va a tratar en una moción presentada por el Partido Socialista de Euskadi y nosotros la vamos a enmendar en la dirección que consideramos oportuna. En concreto, nuestra enmienda va a tener dos puntos. El primer punto, vamos a instar a la Federación Española de Fútbol a que opte por la ciudad de Bilbao como una de las sedes de la Eurocopa que se celebrará en el año 2020, respetando el carácter local de la Euskal Selexio como equipo local. Y lo segundo, en el segundo punto de nuestra enmienda, lo que decimos es que se garantizará en su integridad el cumplimiento del anterior punto aplicando el artículo 10.6 de los Estatutos de la FIFA y, por tanto, autorizar a la Federación Vasca de Fútbol a disponer de selecciones oficiales en el ámbito internacional de manera análoga a Dinamarca, como es el caso de las Islas Feroe. Como veis, es algo que es un planteamiento político, pero que es algo también absolutamente factible, porque en el artículo 10.6 de la FIFA lo que se dice es que con la autorización de la asociación miembro del país del que dependa, en este caso sería con la autorización de la Federación Española de Fútbol, la asociación de fútbol de una región que aún no haya tenido la independencia podrá solicitar su admisión en la FIFA. Es lo que literalmente dice el artículo 10.6 de la FIFA. Por lo tanto, lo que es necesario es, por un lado, la voluntad política, pero, por otro lado, también que la Federación Española de Fútbol levante el veto que hasta ahora ha tenido con la selección de Euskal Herria, un veto, por un lado, incomprensible por parte de todos. Y una vez levantado ese veto, que se acepte el artículo 10.6, que posibilita que cualquier selección, aún no siendo país todavía, pueda participar oficialmente. Nosotros podemos entender que haya gente que quiera ver jugar a la selección española en San Mamés, en esta Eurocopa, pero creemos que lo que se tiene que entender es que la mayoría social lo que está solicitando es la oficialidad de la selección de Euskal Herria y que esta selección pueda jugar en San Mamés. Y si esto fuese posible así, también podríamos vernos en la tesitura de que la selección de Euskal Herria jugase en contra de la selección española y así todo el mundo podría haber garantizado lo que realmente desea. Y, sobre todo, y este es un emplazamiento a los responsables políticos, lo que creemos es que, frente a esta realidad social que actualmente existe, no se puede mirar a otro lado. Por tanto, lo que se tiene que hacer es coger al toro por los cuernos e ir dando pasos en la dirección en la que nos está marcando la sociedad vasca. Pasos que podemos dar poco a poco. Tenemos seis años por delante, pero por eso nosotros emplazamos a las fuerzas políticas a trabajar entre todos y, desde hoy, para qué pueda ser posible de cara al año 2020. Y, bueno, en relación al Pleno del Próximo 30, nosotros lo que creemos es que, evidentemente, la enmienda que hemos presentado es absolutamente asumible, por un lado, por parte del PNV, porque, evidentemente, en los últimos días ya hemos oído a distintos miembros cualificados del partido, como son Ortúzar, Urcullu o José Luis Bilbao, en la misma dirección del contenido de nuestra enmienda. Pero, por otro lado, también creemos que nuestra enmienda sería absolutamente asumible también por el Partido Socialista de Euskadi. Es un tema que ellos han llevado al Pleno, donde lo que plantean es que la Eurocopa se celebre en Bilbao, pero creemos que nuestra enmienda, desde luego, recoge el espíritu de su moción y creemos que va más allá, porque creemos que, además de recoger el tema de la sede en Bilbao, recoge también el sentir mayoritario y lo que quiere la mayoría de la sociedad de cara al tema de la oficialidad de la selección. Por tanto, por acabar, recordar o repetir que Bilbao, sede de la Eurocopa, sí, pero Euskal Selexioa en San Mamés de manera oficial, también.